¡Hola! Soy Su, Su Chef. Y hoy me voy a disfrazar de birria. Fíjense que encontré una poción mágica un tanto inusual. Tan bipolar como ella porque cambia de color como su humor. Veo en su pasado que les va a rayar. Fíjense que encontré una poción mágica. ¡Ahora cadabra! ¡Nos vemos en la próxima cocinada! ¡No olviden compartir las fotos de sus platillos en las redes sociales! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!